Solo quedan como máximo dos partiditas, como mínimo una Y nada, si el equipo de Team Liquid demuestra todo lo que ha hecho en la primera partida Yo creo que el equipo de Apex no tiene absolutamente nada que hacer Le iba a costar, eh, le iba a costar Sí, esta partida última la verdad es que la han jugado muy bien Ha sido una tifra muy sólida, excepto un par de ellas que lo han hecho bastante bien el equipo contrario Pero bueno, si siguen teniendo el mismo planteamiento y siguen teniendo las mismas ideas Viendo las trayectorias de los dos equipos en las últimas semanas Yo creo que Team Liquid puede llegar al 2-0 Ah, lo veremos, pero lo decíamos, ¿no? Liquid que viene una trayectoria muy ascendente Empezaban, le ponemoslo, eh, 1-3 sin Dardok Y desde que Dardok está aquí, van 3-3 ya Vale, que 1-3 son Dardok No, con Dardok iban 0-3 0-3 creo que oí Claro, es que yo creo que era un 0-3 Y con Dardok, para arriba Pero bueno, es el Rookie de la Splitter y Viva Verdad en la decesión norteamericana Que no se note que no tiene una cuestión de rendimiento Que no es una cuestión de rendimiento En fin, nosotros que enseguida empezamos con el mapa No sabemos si nos van a poner antes unas pequeñas declaraciones de los jugadores Como siempre, un pequeño previo Y Inu, para adelante Pixivars A ver qué tal Azir fuera Fénix Hola Fénix Olaf yo lo quitaba También, claramente Sí Sí, pero Olaf no se lo suelen manear Van de Jarvan No quieren ver a Ray con Jarvan Ni de cachondeo, eh Sí, qué curioso Y además es que es un campeón que no No sé si lo jugar mucho, eh Pero bueno, él Lo llevará en top, me imagino, ¿no? Sí, bueno, es que hay una jugada Lo jugó en una partida de la LCS norteamericana Donde quedó el meme de Ulti Autoataque De 100 a 0 Sivir Down Guau Sí, sí, ocurrió, ocurrió, ocurrió No, falló en nuestras habilidades O no se las dio Ulti Autoataque Y la mató de 100 a 0 Ya te digo También era que le sacaba Creo que eran 5 niveles, ¿no? Pero bueno Ahí tenemos Kindred Cassiopeia Estos son Target Bans total, eh Totalmente A ver ahora Saint Vicious Smite Vicious, de hecho Rise Y después ¿Quién? La de Mil Tal cual Ah, ahí está Karma Primer Pick O sea, en Vicious que eran De la época de Hot Shot GG Qué buenos eran Y de Rayman, me acuerdo Madre mía Ahí sí que veía un montón la NA Me encantaba Sí Están muy buenas No había una LCS como tal Pero No, pero me refiero Veía un montón de NA Un montón de jugadores de NA Me encantaba Sí Sí, 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 sí Ya te imagino Vamos Luego Hubo uno que Con el tiempo Me lo encontré Se pasó a Aquí Shunshai O Shunshai O algo así se llamaba Que es medio Estuvo en Fanatic Sí, Shunshai era medio Correcto Pues ese era un poquillo Tóxico En la En Raque Era un pelín tóxico Cuando lo encontraba No me acuerdo mucho de él Y luego me acuerdo de otro Que así Mientras la fase Me rompió el corazón Quentin ¿Quién? Pues hubo un chico Que yo andaba ya Por máster alto A lo mejor 380 puntos Casi Casi inaspirante Y de repente Era la época Que estaban aquí en Madrid La Lo de La La europea Y Sí Y estaban todos Los jugadores De China Corea Y de todo el mundo aquí Entonces de repente Vi que La partida Me tocó contra Hayden de Bush Y yo como un tonto Me creí que fue Faker Y yo pues estoy ilusionado De que me pegara una paliza Que efectivamente Esa persona Me pegó una paliza Y luego descubrí A lo mejor a los meses Y yo alardeando De que me había pegado Una paliza Faker No era Faker Ah Ya Y yo me cago en Pero me he encontrado Con un montón de gente Así Famosilla Yo no entiendo Le van a dejar otra vez Jugar a Dardo Carlos Love Yo tampoco lo entiendo Pero es que No pueden buscar Una setup Contra Tu mejor campeón Es que Hay muchas veces Que la gente Se equivoca E intentar hacer Los contres O cualquier tipo de cosas Pero si sabes Manejar muy Muy bien Un campeón Es muy difícil Hacerle contres Muy difícil Ah pues ni alí Que raro eh Si es Total Hacer yo Ahí tenemos que Que siguen con Ace Pero Pero no sé Me parece Me parece muy raro Que no hayan cogido Casi determinante De la partida contraria Si Vemos que Terminan Con el último Piz del medio Me imagino Que ese Víctor Estaría muy bien Otra vez La verdad Faker En lo de Cuando vinieron a Europa No me acuerdo Como se llamaba Pero era Si era Era otro nombre raro Pero no era Hayden Bush No Claro yo Hayden Bush Hayden Bush Es en Es en Corea Es en Morph Claro y yo pensaba Que era aquí Si me ves la cara De tonto Que se me quedó Cuando estuve jugando Con él Y yo pensaba Que era él Pero además Curiosamente Fue con Tronade Blanc Y yo con una cara De tonto Me pegó una paliza Y yo pensaba Que era él Y nada Luego me dijeron No no Dice Que no se llama así Se llama de otra forma Y yo vaya hombre Digo Te lo podías haber ahorrado Pues ahí tenemos El pick De Twisted Fate A ciegas Y ahora hay que ver Si Fenix tiene Narices Y se coge un fizz O algo así ¿Sabes? Eso era Corea Eso era Ah, cierto No, pero nunca Nunca Eso era Nunca había jugado Contra él No tenía gusto Se lo siguen tomando Con calma En Liquid A ver ¿Sí o no? Fizz LeBlanc Más o menos Madre mía Es muy buen equipo También el equipo De Team Liquid Sí, pero es muy diferente Al de antes No es una composición De Team Fight De inicial Y aparte Aparte de tanto Resay como Como Swain Son dos cosas Que pueden fascinar Un montón Echar LeBlanc Sí Y luego Kane Aparte Va a tener muchos problemas Contra LeBlanc Y contra Para el combo Antes Cambia el mapa Y también la perspectiva total Del equipo De Liquid Nosotros esperábamos Por ejemplo A Dardoch Con ORAF Han elegido Un equipo Mucho más De iniciar Cambia El paradigma Del planteamiento Totalmente Pero bueno Al fin y al cabo Inu Esto es lo que Quieren enseñar hoy Y lo que desde luego Pueden hacer Para intentar Llevarse el partido Al huerto A la victoria Bajo su brazo Así que Vamos para el lío Vamos a A ver cómo va Hombre yo creo que Que una buena iniciación De Asse quizás Y Tienen Tres campeones De cinco Bastante squishy Frente a una Ulti Y una Y un combo De LeBlanc Que puede ser Destructiva En Midlane En el Team Liquid Entonces a ver A ver cómo Cómo plantean La partida Yo creo que Que Team Liquid Va a ir totalmente Al early En plan A destrozarle Desde De minuto uno Y no sé No sé Cómo va Cómo va A plantear El equipo De APX Porque Tiene que tener Mucho cuidado En early Hombre Desde luego Habrá que ver La presión Que pueda meter Dardo Ya hemos visto Alguna Nidalee Meter una presión Espectacular Y no hubiera Antes que nos Enseñaba Más que presión Ventaja en jungla No robar Buffos Pero en las líneas No fue capaz De otorgar Ventaja De otorgar Iniciativa Y sinceramente Asen a mí Que puede O debería Con Jin Karma Tema de curación Y demás Tema de rangos Incluso Sí Pero ahora Saldremos De dudas No hay cambio En línea Primera partida En toda la noche Donde hay un 2 con Rados Por cierto Ay Apolo Estás en mal sitio La pompa Se saca el flash Se acercaba también El resto Lanza sobre Special Y el bolding Debería estar ganado Solo con eso Sí Ahora tienen que tener Muchísimo cuidado Jin no tiene flash Karma Lo único que le puede ayudar Es con Colaboración De movimientos De la E Y Fabi Puede tenerlo Muy fácil O Fenix Curiosamente Ha cogido un TP Con Leblanc Normalmente No la veo No sé Bueno Personalmente No la suelo ver Con un TP Pero me imagino Que será para Contrarrestar Las últimas De Twisted Fate Sí Sobre todo Para intentar Creo yo Echarle antes De nivel 6 Sí Puede ser Yo si fuera Nidale Hombre Aparte ahora que Cambie un poco Pero sin contar El flash de Apolo Yo estaría Constantemente En nivel 6 Ahí en En medio Simplemente para que No salga tan fuerte De línea a partir De nivel 6 El Twisted Fate Porque si no Va a ser Eso va a ser Un destrozo Sí Y otra vez Karma Vemos que Que sigue Gankeando a A Nidale Bueno en este caso Gankeando a Leblanc Pero que curioso Madre mía Cuanto daño Hay raíz Le decía yo Que no iba a haber swap Pues toma Yo he invocado a Leblanc Todas he invocado Al swap Sí Leblanc me gusta jugarla Por cierto Esa es un campeón Que si me gusta mucho jugarlo Pero no quiero tenerlo delante Hombre Es complicado Encima ahora que Yo La que Mineo es Harry Y ahora que la han quitado Del corazón Que sigue La trayectoria Es un poco más jodido ¿Cómo que sigue? Ah ya 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 Sí Que me explico fatal Por cierto Gankeo de Matt King Fuera Pues ahí estaba ¿No? El flash Lógicamente Ahí Leblanc Lo iba a detener Era probablemente Q-Salto Ahora tiene las cadenas Con este nivel 3 Precisamente Para prepararse Gankeo de King Que viene con Teleport Pues como le pillen ahora Le hacen un hijo Como un castillo Sí, sí, sí Totalmente Sí Simplemente Con que le dé la cárcel Ya está muerto Literalmente Porque es una Lanza gratuita Para Nidale Y encima No tiene flash Pues Es kill asegurada En este momento Tuistefei Lo que tiene que hacer Es estar jugando Muy cerca de su torre Intentar ir Por donde El lado Por donde Este que resite Y perfectamente Es lo que está haciendo Ya que por lo menos Si tiene que escapar Que por lo menos Resite Le ayude Y le da Le da buffo azul A minuto 3 y Tener una resite Tiene salventajas Eso es cierto Bueno pues Objetivos conseguidos Que no sé si eran Los prioritarios En Liquid Echar a Twisted Fate Sacarle el susto De invocador Conseguido Y ahora Va a meter presión Supongo ¿No? Si Cuanto más Enovo le intenten Hacer a A Twisted Fate Mucho mejor Para el equipo De Team Liquid Porque una de las Bazas más importantes Del equipo de APX Sobre todo Nerly Es lo que tiene que Dominar el equipo De Team Liquid En el momento Que Este Twisted Fate Empiece a hacer Roaming Y se vaya Por esa Asia O por esa Nami Que no tiene ningún tipo De escape Salvo la ulti Lo pueden tener Un poco Fastidiado O incluso Intentar El 3 contra 1 Abajo Con el combo De Twisted Fate De Jin Que es pegarle Una carta Y luego le pegas No sé Que habilidades De Jin La verdad La W La W Y el tío No sale de ahí Por una cuestión De rango Probablemente sería Al revés ¿No? Lógicamente Por fiabilidad Si Si Depende Del contexto Bueno King Nada Jugando muy bien Por la parte de abajo Sabiendo que Si le pueden venir Es de arriba Que es donde Tiene información Así que No hay gankeo Éxitos ¿O no? Y ahora el equipo De Apes Que quiere Acelerar un poquito Para conseguir Torres también Ellos Si Lo que buscarán Ahora sobre todo Es eso Aunque bueno A Jin Lo que le interesa Sobre todo Es farmear Un poquito Ahora Jin Es un campeón Que Es muy bueno En early Que hay muchísimo Daño Tiene La pasiva Que es una auténtica Bestialidad Y nada Intercambio De Torreta A ver si Ese Twisted Fate Que curioso Que ponga ahí Un ping A vista De Y dale El Twisted Fate Que tiene que jugar Muy 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 defensivo Vemos que El farmeo Está reflejado En eso Son 15 minions De diferencia O un poquito menos Perdón Unos 13 14 minions De diferencia Y Tiene que empezar A moverse Ahora con su A nivel 6 Hablaba ya hace un momento El tema de tirar Torretas Fíjate Cómo están Las segundas Que van a derribar De la primera oleada Tanto Apex Como Liquid Que va a ser A base De De negar Primero Y derribar Después Y ahora Yainu Pues Veremos Cómo se desarrolla Desde aquí Si Ya han caído Las cuatro Torretas Me imagino Que los siguientes Objetivos Serán Ese Dragón rojo Ese dragón de fuego Que Tan importante Es en early Y en y dale Mientras Intentando invadir Un poquito A ese A ese R6 Para que Sobre todo Tenga menos Menos ventaja A la hora De los enfrentamientos Y Vemos que Todo el mundo Tiene Splash Menos Twisted Fate Ni Dale Debería estar Un poquito Más presente En el medio Simplemente Para Para denegar A Twisted Fate Ya sea Por el farm O ya sea Porque Sea un poco Más fastidiosa Y Megatron Para Para Twisted Fate De primer item Cetra Vizal A lo mejor No tanto acabar El objeto Pero si dejar La resistencia Mágica Ahí Decisión Buenísima Lógicamente Contra el Blanc Un Fenix Que quiere colarle El combo Toma ya La carta amarilla Pero es que no sale Nada rentable Thunderlord A vuelta Y viene Karma Toma Fenix Pasiva afuera Oh También es verdad Que ya está Con Niali Pues Si Bueno Le cura un poquillo Y ya está Ahí vemos Que le va a robar El rojo Y lo va a intercambiar Seguramente Ah no llega aquí Ni a gachondeo Vamos No Ni con ulti Te quiero decir Intentarán Estar por la segunda Torre De top Seguramente Ya que están ahí Los cuatro Ah no Pues deciden Vaquer Pues es una decisión Extraña Si porque Además solo estaban ahí Dos Eran cuatro contra dos En los que incluso Podían iniciar Viveando Y La First block Que sigue Hombre A lo mejor Si se hubieran quedado arriba Hubiera sido Un Un dragón Gratuito Si Eso también Podría ser Si hubiera sido Algo como Por ejemplo Un dragón de aire Especia plaseaba Llegaba al cono La lanza de dardos Viene directamente El saltito La flecha Es buena Pillan a Apolo Cambiando de target Y esto va a ser Primera sangre Para Trante Que buena flecha De Fabi Otra vez Vamos Está Con el punto de mira Totalmente bueno Madre mía Y lo hurlo Les dio desde su casa O sea Lo hurlo Perdón Fabi Si Además que Fíjate La diferencia De fallar una ulti O de aceptarla Que es una kill Pero ya no solo La kill Sino lo que desemboca Que es un Es un dragón gratuito A menos de que lo reveras Ahí ahora mismo No 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 Uy 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 Madre mía Que no Estaba seguro Cosas peores He visto Cuentín Si Si Y las verás Vaya flecha Era un buen flash Lo que pasa es que Fíjate la flecha Desde donde le da El Jhin ahí No se movía hasta mañana El pobre Fair blow Para low blow Y además que Un trend De fedeado Es una auténtica Burrada también Y además viene muy bien Si se la tira a Swain O se la tira a Rezai Es molesto Como él solo Sí Pillan a Fénix La primera carga Garta amarilla Buah Kill fácil Guau Voló Esto es un Bukake en toda regla Con perdón de la frase Vamos Sí, sí No, vamos Le han Le han quedado Y la pobrecita Un flash Creo que ha sido De twist de Feiyu Y el stun Flash de Rezai Y la ulti de Jhin Han gastado Un montón de cosas Pero bueno Ha sido Ha sido worth it Lo tienes claro Que lo ha sido ¿No? Sí, sí Yo creo que sí Es una kill Aparte El buffo azul Que le viene Bastante bien A Twisted Fate Y No iban a buscar Otra cosa Ha sido una kill Suelta No hay ahora mismo Ningún objetivo Para el tema De los CDs Desde las ulti Entonces bien Yo creo que sí Yo creo que ha sido Ha estado bien Luego ese Swain Que va a ser dentro De un demonio Que aguante Tres ciclos y más Al final es una cuestión Del escalado Cuanto más niveles Tienes lógicamente Más pesado es El personaje Mira Dardo Que ahí toma Lanza que no impacta ¿Otra? Y además es que Beatriz Zonea muchísimo Sí Además lo bueno Que tiene Es que no es Hacer click No es una habilidad Target Sino de skillshot Y diréis ¿Por qué es bueno? Porque no tienes Que exponerte tanto Lo dejas a mitad de camino Lo puedes usar de zoneo Lo puedes usar Para preparar a alguien La verdad es que sí Es mucho Más productiva Besito La habilidad Sí, sí, sí También Es un hecho Sí Es mucho mejor Vamos De rework De rework Ahí tenemos a Fabi Fabi tiene la flecha perfecta Y Pilla perfecto Ray A ver ahora Quien viene Llega Balancito a la pompa No pueden La carta amarilla Perfecta Dar dos cazados Tiene que flasear el salto Pilla Fenix Uno, dos Más Tres Y cuatro Se queda tocaísimo Con el crítico No va palmar él Pero la torre sí Buen disengage De Apex Pues llamarlo de alguna manera Y torre de medio Tiene una Una composición Un tanto Lo que decíamos Un tanto rara El equipo de De Team Liquid Correcto Llegaba Llegaba La ulti de Ase Pero no había Ningún tipo de continuación Sabía perfectamente Ni Dale Que si entraba Iba a morir Contra cinco personas Y estaba un poquillo Desperdigado La verdad Si hubiera ido Ahí el trándel Un poco fuerte A la pelea Yo creo que hubiera Hubiera hecho bastante daño Pero bueno Lo que tiene que hacer El equipo de Team Liquid Para ganar Este 2-0 Es juntarse E intentar iniciar con Asi En el momento que hace falle Hay que darse la vuelta Y no hay que pelear Porque pasa lo que acaba De pasar ahora Casi muere Fenix Casi muere También Matt Pierdes medio Y hay que tener cuidado Con eso Y bueno También ha fraseado Darko Dardo Perdón Porque si no La ulti de Jin Le podría haber impactado Le había impactado Ya la primera Y la había ralentizado Y es que tenéis mucho cuidado En fin Ahí van a buscar Esta torre de medio De momento Es que no tienen minions Prácticamente Si te puede llegar Un poquito menos de la mitad Pero Si Poquito Poquito Habrá que seguir Yo creo que puede Perfectamente Y ahora viene No, no se Uy Esa flecha Qué buena Pillaban aquí En el combo Muertos Oh, qué bueno Debería El escudo de especia De la cura Y se frasea Fabi Para rematar Qué bien Qué bien lo han hecho Bueno Y lo burló con Ray Le pillará Llegaba la W No tiene torre Así que Ray Está muerto Compañero Inu Tiene el pilar Se queda sin maná Los cuervos curan Pero no tanto Mordisquito Pilar Flash Ahí está Ray Al pozo Otra cosa es que Rimm Lo mate a él Que lo puede matar Aunque se acercaba Dardo casi que no Pueden ustedes dos contra uno Lo van a dejar ahí Torre de medio Para Liquid Después de todo lo que ha sufrido Pobre Loro Para matarlo Sí Habrá dicho Ya que me mate Reza Y aunque me da igual Pero bueno Ha llegado su compañero Oh Qué bien Qué buena Pumpa Qué buena Y ahora viene el ralentizado Saca sin carta amarilla Saca sin carta amarilla El túnel de Rippo Dios Apolo Toma ya tortazo Kill Para la de carry Vaya daño De la última Sí Es que el cuarto El cuarto perdigón Como digo yo Qué locura de daño Eso quita mucho Y ya veremos Cuando tiene flores If you know what I mean No La verdad es que No te pillaba En esta última Lo siento Estaba a bostezarlo Sí hombre Cuando te tira las flores Que te da el ulti Y salta la habilidad ¿Flores? Es que yo llamo flores La E de Jean Ah Vale Sí La pompa Vale La mina en el suelo Eso es Ah vale Vale Digo flores Digo Qué objeto han puesto Que se parezca a una flor Ya las horas nos pasan factura Cuenti Sí No pero merece mucho la pena Yo normalmente cuando Cuando me acuerdo que Corea Que vosotros la estáis retransmitiendo A partir de la De las seis de la mañana O las cuatro O algo así Depende del día Era las cuatro había un momento Sí Las cuatro Yo llegaba y me las ponía luego Por las mañanas Digo Digo es que si no No soy persona Pero bueno la verdad es que Estoy muy contento Estoy pasando un momento Más agradable contigo Y además viendo buenas partidas La verdad De hecho la LCK El primer día Que tuve a alguien Fuiste tú Sí creo que sí No no Te lo confirmo Ah vale Si a mí la LCK Hubo un tiempo Que la seguí muchísimo La que menos me gusta Es la europea Pero mucho Y luego a lo mejor Voy por temporadas En la LCK O en la LCK Sí Pero la europea No sé No me No me convence mucho Ya Me imagino He leído antes en el chat No sé si habrá sido Un fake o algo Que Pepinero ya Ya sabe su destino Eh No tengo ni idea Ni idea no A ese no lo dicen por el chat Que tengo curiosidad Puede ser Y aquí ahora Por lo urlo Ulti detrander Bueno se escapa con eso Entre comillas Podría haber sido peor ¿No? Totalmente Ya creo que no queda Ningún español en Giant ¿No? No Bueno Lozark Y Fochi Pero Como jugadores De alineación Titular No Está siendo un poquito lenta La partida La verdad Sí No está siendo el ritmo Espeso No Pero Sí que está siendo Una de poco ritmo Por lo despeso Me refiero a esas partidas De 30 minutos Primera sangre Que a ese punto No hemos llegado Al menos no de momento Pero Tocará Supongo ¿No? Pepinero nuevo De carry De oje Sí claro No creo Qué bueno Lo que sí me sorprendió Fue ver a Peke jugando Ay Fabi Fabi Te mueres Uh Se quedó muy poquísimo El teleport Viene el low-low Viene el snare Ahora van a portrán Del primero Segundo Tercero Les echan Pero Fabi se ha salvado Por lo menos Que lo que me sorprendió Fue ver a A Peke De AD carry Ah sí Es lo que te toca Claro Pues ahí buscaba Especial Llegaba también el combo Y le van a pillar Llegaba el prender Perfecto kill Para Dardok Van a chasear Ahora va el Rai Esquiva la lanza De momento Llegaba Beatriz Salta Fenix Quiere meter las cadenas La flashea Venía el combo Apolo recibe la lanza La pompa no Low lo se queda tocaísimo Mira cómo utiliza el túnel Fenix mata a Rai Ahora van a por el resto Tiene de momento Fabi la flecha En camino No No No, no, no No, no, no Qué buen flash ha tirado Ahí Twitch De Face porque sabía perfectamente que iba a morir ahí lo ha hecho bastante bien si nada y lo que tiene que hacer Team Liquid es eso buscar y apoyar, buscar y apoyar todo el rato lo están haciendo bien ahora al principio no les venía bien y aquí veíamos que han pecado de overstear el equipo de APX, especia que se metía por mal sitio considero y lo han literalmente reventado, Ray tiraba ahí muy buena para zonear con Beatriz tenía que flashear después las cadenas de Fenix y restaba que casi mataba ahí a Lourlo, pero bueno, llegaba el flash de de Leblanc y mataba, y ahí ese flash que después tiraba Twisted Fate y su flash porque si no, no hubiera impactado porque no tenía ningún tipo de visión y hubiera sido otra kill segura te vas al pozamen, compañero pero totalmente que en el momento que te pego una Q ni dale y dices, ya está, ya estoy muerto hasta aquí hemos llegado y lo peor de todo es cuando te estás persiguiendo y piensas una trampa y dices, venga hasta aquí he llegado hasta aquí he llegado si la verdad es que Dardo está jugando bastante bien con con y dale si, no es el planteamiento que tiene con Olaf, pero es lo que tiene que hacer, si full AP, sacar ventaja dos niveles que le saca Rek'Sai meter presión, líneas de visión y demás además tiene la vara de las edades que... y aquí viene el combo el saldo Twisted Fate la hora de Matt el Disengage lo pillaba uno pero con los perdigones ya está se acabó, era bajo el telón y ahora Liquid puede seguir porque con dos ultis abajo ellos habiendo gastado uno exactamente, además la parte de la zona de arriba como está piqueando el equipo de APX está puseándose en su contra esa torreta va a ser completamente gratuita para el equipo de Team Liquid otra torrecita más ya van a 3, 4 se han puesto por delante y son casi 3.000 de oro de diferencia no está nada mal lo que te decía ahora estoy viendo lo que sí estoy viendo un montón son Aris con vara de las edades russeándose las de primer ítem ostras, yo eso no lo he visto, eh yo sí lo estoy viendo ahora un montón en ranking no sé por qué y he estado viendo un poquito a Faker que se lo ha hecho y se lo he estado viendo a... ay, me saldrá uy, no me acuerdo del nombre que juega que juega ah, es Power of Fever yo eso lo he visto también poner acensulo digo, juega que raro ya así que lo probaré hombre, Power of Fever si usamos como referencia no, eh no, no, no hombre, pero mejor que yo claramente entonces, pues bueno jeje te toca sufrir la ira y que vive en Fever que bueno está bueno nada, Fever sí es el top sí antes decían que bueno que hubo una época que hizo un par de veces uno contra uno a Faker pero nada, no tiene sí, hombre sí, hombre color en emparejamientos favorable ¿sabes? pero... sí, pero Faker es Faker es que actualmente yo considero que individualmente seguro que hay alguien que es igual que Faker o... o mejor sí, pero ¿sabes lo que pasa? que lo es en su estado de confort claro que tenga un campeón que sepa bien y que... hasta luego madre del amor especial que explotaba pero pillan a Fenix iba a explotarle Blanc ese kill era para Slim llegaba la flecha pilla a King Dardos con la lanza no le impacta huyendo Matt pues va a tener que frasear probablemente aunque llegaba el noca se ha quedado solo llegaba a ver también el cuevecito Dardos salta perfecto y ese kill va a ser para Fabi Dardos cae las tres cartas de King dos por dos ay, esa ni dale qué pena podría haber sido entre comillas pero para los dos equipos sí, la verdad porque Trader le ha tirado un TP bastante tardío no sé si es que le salía el CD ahora mismo pero se podría haber TPado un poquito antes luego de todas formas han hecho muy buena iniciación en Fenix vamos a ver aquí que literalmente ha volado ni le ha hecho falta a la W siquiera ahí ese impacto de Resay le ha hecho que de quedar encarcelado la W de Jig y vemos que aquí en este momento ahí tira muy bien el TP lo que pasa es que a lo mejor un poco un poco tarde llega Resay y muere ahí y luego muere con la pasiva de de Swain Nidalee 4-7 en el marcador 3000 de oro de diferencia a ver cómo lo plantea ahora por lo menos Swain tiene TP y el que no tiene Stranger bueno por el momento el dragón de montaña va cayendo rápidamente Srinke va a intentar robarlo el teleport que tú decías el dragón lo consigue de momento Dardoch va a intentar el engage mira cómo está Special se va a tocar la flecha se marca un gol y mientras tanto Fenix por el lateral un poco daño el escudo de cara más velocidad de momento lo hurlo el disengage es bueno y hasta ahí se llegó en la posible pelea oh Matt Matt la pompa es buena pero te vas a morir Matt 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 que es para aquí no lo ha matado si ya ves que si lo ha matado easy peasy bueno funciona ha sido un dragón de tierra por una muerte pues bueno no está mal el equipo de APX que no acaba de arrancar de todo uy madre mía vaya 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 se está pasando bien madre mía decís algunos en el chat que mecánicamente para mí Vierce no es mejor que Faker por favor no no blasfememos tampoco no 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 yo lo único que así que conozco dopa hombre el rookie que lo comentan sí que me puede cuadrar a mí con ciertos personajes no lo conozco sí rookie con ciertos personajes sí pero claro es que hablar de manera categórica es jodido sí o de un enfrentamiento es que es muy complicado pero es que Faker lo bueno que tiene no es solo el nivel individual es que en equipo es que es una maravilla sí es que da gusto verlo jugando aunque bueno en el último mundial fue muy desobrado diciendo venga que juegue los demás que no me quiero malgastar yo por así decirlo pero bueno es un jugadorazo de ha sido el mejor del mundo veremos a ver este año pero pero vamos es una pasada verla jugar pues vamos a ver el próximo dragón infernal todavía queda un ratito para él ahí andará para que salgan dos elementales todavía antes del anciano sí yo creo que saldrá infernal y otro más si lo hacen rápido claro sí porque si se lo sí puede ser puede ser ahí ahí andará y aquí viene hasta torre no vamos yo no confío mucho y ellos tampoco no saben que en un enfrentamiento ahora mismo lo pueden pasar mal como como hace con una buena ulti y deciden baquear y y no hacer enfrentamiento uy ahí tenemos ulti más más de hasta fuera de peligro no llegaba ulti de twisted fate para dar visión es un combo bastante sucio sí la verdad que no lo había pensado yo pensaba que se iba a tirar por ahí para que luego uy que bien se lo ha robado para que luego entrara con la última ulti de jim el último el último toque pero sí es bastante sucio es un poco rastrero hacerlo bueno equipo top hombre en ese sentido eso es cierto pues eso lo que te estaba comentando hasta que no salga el próximo dragón pues estamos un poco a la expectativa liquid que sí que tiene buena ventaja en niveles uy lo hurlo que no quiere dejar que kim vuelva a base no sé si es una cuestión de rushear nasor no lo sé porque twist fate puede pegar una ah no no tiene ulti ah pues sí muy interesante porque además lordo tiene tiene flap y tiene tp perdón sí a lo mejor quieren optar por esa torre y se lo puede cortar también sí nada estaban buscando objetivos lo estaban haciendo bastante bien tiene liquid sí no se quieren arriesgar tienen dominadas las tres cuartas partes del mapa mira lo hurlo uff es como baja poquito a poquito pero vamos que arma tiene es una tubería sí es un cacho de latón de la basura no ajá vamos tiene toda la pinta 5-8 ya son 4.000 de diferencia poquito a poquito y además es que contra un twisted fate que quieras que no es más complicado todavía sí yo estaría por intentar hacer un varón rápido con con axe más más nidale la velocidad de ataque que le da sí pero necesitan probablemente conseguir todavía este segundo infernal sí quizás es un minutito y va no le va a dar tiempo no además leblanc mira dónde está leblanc está pulsando arriba sí sí pero fernix tiene teleport no sé si el objetivo que está teniendo leblanc es conseguir nivel 16 ahí tenemos el último bueno no es muy allá ahí pillaban a mal la flechita aquí que explota puede ser el primero wow que bien el zonja llega fernix mira especial tiene que brasil llegaba karma aparece dardo que es altito vienen los flash en la lancita pillan a ray va a saltar buscando el combo fernix con las cadenas ray el flash de la urna y kill para fernix dardo que se salva no kill para apolo que bien lo ha hecho más ahí apolo apolo flasea ahora van a por es rip el es neira que ahora son buenas es rip cae kill para fernix no para fabi pero fernix se fue por especial engorilado se lo ha cargado ahí yo creo que el 50% de la tifa ha sido de mad ha pegado muy buena ha pegado muy buena burbuja les ha baiteado muy 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 bien y nada ha sido 4 kills frente a una vemos aquí que en realidad el equipo de apx lo hace bastante bien ahí se pega el flash pero es que fíjate vaya bomba y vaya vaya ulti ha pegado ha sido muy buena vemos que fernix ahí pega el flash y el tp pega la doble ulti intentan escapar pero macho ahí ya no puede esa nidale ya mete un montón las cadenas son muy buenas ray muere el problema es que dardos murió ahí pero yo creo que si no lo hubieran si no lo hubieran matado ahí hubieran hecho el bar fernix que pasa de matar al rimp y se va por especial claro y especial se queda ahí mirándolas venir porque sabía perfectamente que podía morir ahí pero bueno es inhibidor segundo dragón rojo que tiene el equipo de Tilly esto está pintando cada vez más para una un 2-0 que otra cosa yo casi 7.000 no 6.500 de oro de diferencia ahora simplemente lo que tienen que hacer es hacer un poco de presión en el medio que haga un poco de presión abajo y en el momento que haya alguien abajo rusia es el barro yo es lo que haría el tema de todo esto es que tienen un equipo de cazada bastante bueno todavía y digo todavía ¿no? porque pese a la desventaja el daño está ahí sí también de Twisted Fate es útil de Jhin puede ser bastante incómodo también te digo muy acumulado en Twisted Fate pero bueno pues ahí van otra vez a Malabla es buena porque van a por más ¿dónde va Dardoch? tiene que saltar el hilo de karma y lo hurlo se va por Apolo el pilar le destroza la de carry le saca la esteración Apolo ya puede correr él no tiene el flash activa Baruti lo hurlo muerto pues kill para el propio Apolo wow es un buen throw ese sí, sí, sí totalmente además que le han hecho la misma situación dos veces sí tiene que haberse cuidado un poquito más ahí a lo mejor Matt un poco más con sus compañeros pero bueno ahora tienen que esperar porque no no pueden hacerse el varón ya que solo quedan tres personas entre una de ellas Nidale que tiene dos niveles más que Resite es un 60-40 por así decirlo y nada hacer un poco de presión en el medio hasta que salgan los compañeros e intentar hacer algo en el varón seguramente a ver cómo lo plantea ahora el equipo de Team Liquid al trap sí yo creo que también la cosa de palacio como me gusta decir a la gente te van despacio y no sí con paciencia a ver cómo lo plantean yendo top ahí van a pillar a Rai ahora es buena la pompa además después llega Valarancita se mete Dardoch sigue castigando al Swain llega la flecha y Rai cae kill para Dardoch vaya throw de Rai que vende de nuevo a su equipo y ahora sí que es Nashor claro Nashor o hacer un poco de presión para que los minions vayan yendo por la línea de medio y que ya tienen un inhibidor down pero bueno a lo mejor Resite lo intenta robar un poco difícil teniendo un nivel por debajo pero bueno mejores cosas se han visto también el balón pierde más partidas de las que gana yo soy partida y no hacerlo nunca ahí saltaba especia ya puede correr mira lo urlo tiene que utilizar el ulti el pilar para Zonera el Nashor está prácticamente hecho 3000 de vida lo rusea Nashor para Liquid y van con Slim de premio Slim porque has hecho eso muerto kill para Fenix ahora van a por King llegaba el Sner de Apolo eso sí que le salva de momento pero va a venir pronto la flecha de Fabi y cuidado con Matt llegaba el Flar doble kill para Fenix madre mía se metía también el compañero Apolo él sí que mata los urlos se lleva también el kill sobre Matt Fabi al pozo Fabi kill para Ray ahí está y aunque con todo eso rentable sí sí totalmente ahora simplemente es lo único que tienen que hacer bueno se lleva la torre Nexo el minion buf uy 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 como enchufa ¿eh? sí Fenix FENIX madre mía vaya daño por favor qué daño y encima un semitanque que madre mía por favor por lo menos le ha bajado sin exagerarte 2500 de vida con ese combo o más cosa más bestia aquí bueno lo intentaba la desesperada RSI tiraba un TP Twisted Fate le hacían bastante daño a Trandel que le tiraba la ulti a RSI y se recuperaba todo eso y más y nada al final conseguían el varón intentaba flashear ahí RSI se sentenciaba y un aquí luego llegaba Swain que había muerto anteriormente con un buen TP se llevan creo que tres muertes aquí lo vemos se pega el TP matan a vaya daño es que una burrada ahí matan a uno llega y matan a Fabi ahora vaya daño madre mía Fenix se la está sacando totalmente MVP de la partida esto va a ser otra vez en el video el Quentin hombre ahí tenemos como van a intentar quizá acabar solo tienen una torre de Nexo vienen con buffo de Nashor vienen con super minions y sinceramente yo no veo ahora mismo a Liquid sin AD Carry o a Apex sin AD Carry defenderlo no 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 sinceramente vamos yo creo que con un poquito de presión va a ser casi imposible ya ahí lo tiene solo queda la base lleva un golpe otro mira como está intentando acabar Dardoch victoria para Liquid para Liquid la verdad muy buena partida muy buena composición de equipo de nuevo han tenido un par de fallos en mi game pero bueno sobre todo el equipo de Team Liquid ha sabido dominar de nuevo poniendo las cartas encima de la mesa que empezaron muy mal pero han estado recuperándose y han estado jugando super bien enhorabuena por ello una pena por el equipo contrario que se ha podido llevar la partida sobre todo en la primera que ha sido un pelín más igualada pero nada ha sido un 2-0 arrasante sobre todo en la última y ese y ese Fenix que ha sido totalmente destructivo yo creo que ha sido un dolor de cabeza sobre todo para Ray que le ha bajado casi 3.000 de vida de hecho como es posible esto y muy bien muy bien por parte del equipo de Team Liquid y que nada que le sirva de escarmiento al equipo enemigo y que intente mejorar sobre todo el juego en equipo si no si si yo creo que si bueno pues nosotros que con esto como podemos decir vulgarmente hasta aquí hemos llegado eh aquí crees que le darán el MVP pues es una buena pregunta yo creo que a Fenix es una muy buena pregunta hombre Fenix después de la partida se ha marcado con LeBlanc si de hecho Fenix Fenix stop yo solo pido que una LeBlanc no me delete así en mis partidas no no lo quieres ¿no? no a eso lo ha dicho Diego Lazor 4 ah bueno si yo tampoco lo quiero la verdad la verdad es que cuando te llega a ocurrir eso te da un poco de rabia ¿no? tú ves a LeBlanc viene QR a lo mejor falla incluso alguna habilidad en concreto en algunas cadenas o algo parecido y te mandan al al piso si totalmente a lo mejor tú vas a ir feliz por la jungla que vas a guardar y te repito pim pim muerto y dices ¿qué ha pasado aquí? tal cual ¿y qué haces contra eso? pues nada sonríes y te vas a ver si es que es lo que puedes hacer compañero es lo que toca en fin nosotros os recordamos que hasta aquí ha llegado nuestra sesión de la excesión norteamericana de esta noche de todas maneras saliremos con la entrevista y lógicamente la clasificación general y la explicación de cómo está el tema de los partidos de mañana que al final es lo importante que esto no acaba que son tres días cada semana de competición y en cuanto a la entrevista Inu me imagino que será rápido porque ahora ya esto es como parante que se acaba enseguida yo ya estoy viendo por la ventana que ya te puedo decir buenos días es que ya es de día ¿no? claro sí aquí por lo menos en Cáceres bueno no ha salido del todo el sol pero vamos está ya casi a salir ahí tiene a los pajarillos ah pues no hay entrevista toma por saco anda pues nada nosotros que vamos a ir rápidamente con análisis y cierre ahí tenemos a Dash con Kobe como diría Rarum y bueno a ver que nos comentan sinceramente yo me esperaría algo básico algo estándar de lo que ha sido la partida la partida sí que ha sido muy similar una y otra la verdad sí decís a algunos en el chat Quentin los pájaros suenan sí suenan Aino aquí de momento yo no escucho como un pájaro a mí me suena bueno tenemos algún pájaro pero no en ese punto de vista del animal tema partida tema objetivos tema Fabi volvemos a lo mismo Liquid vuelve a buscar objetivos de control repartir el daño en los carries que serían Dardoch y Fenix sobre todo y tanto Fabi como Matt como Lourlo CC presión poder hacer uno contra uno split boost incluso iniciación ¿no? a otorgar cosas alrededor de donde ellos puedan hacer daño y eso queda ni Dalí con LeBlanc que un poco te basas en la resistencia mágica que te puedes hacer y lo evitas aquí tenemos el draft de la partida y otra vez Karma como primer pick pero es que no le ha funcionado para nada Apex no, no para nada completamente completamente negada luego veíamos que cogían a Rezai y a Swain que son dos campeones bastante buenos y por último cogían a Twisterface y Jin yo considero que tenían mucha mejor composición de equipo a la hora de eso lo que pasa es que el equipo de Team Luke ha sabido aprovechar totalmente el combo de de Ashe con LeBlanc esa ulti de LeBlanc que ha sido totalmente espléndida aparte es que se ha sabido sacar todo el potencia de LeBlanc vale tenemos esta ventaja tenemos una composición de picas para intentar reventar lo que pueda y en el momento que hacían un engage muy bueno que hacían por ejemplo Jin y Twisterface la mayor parte de las veces que lo han hecho ha llegado a Imad y ha llegado y ha arrasado llegado arrasado reventado y machacado si si en la en la en la teamfes que han tenido los 5 en el medio que han ido a por él vamos eso ha sido eso ha sido espléndido por parte de Imad se ha escapado lo ha hecho genial y de vicio la verdad ha estado muy mal no me extrañaría tampoco que se le darán a Imad el MVP pero vamos no se a quien se la darán yo creo que a Fenix pero bueno eso lo veremos en los próximos momentos ahí teníamos el tema de las composiciones y es lo que hablábamos antes por un lado teníamos el equipo de de Apex que era una clásica composición entre comillas con una de carry de hacer daño en este caso es verdad que eran a distancia con Jin con las balas sobre todo y el tema de la W que es donde no tienes que ponerte no quiere decir que no puedas quitear es verdad que solo tienes dos bueno dos perdón cuatro tiros que tu grande fuente de daño son las dos habilidades la W y la R pero desde ahí en adelante tenemos que valorar también el tema de consiguió decirlo no caigo en la palabra ah sí el tema de que ellos han cogido un mago de control como puede ser Twisted Fate para el tema del roaming para otorgar ventaja mucho CC por delante en la jungla hablábamos de Rexhaie Frontlane Knockups y demás en la línea del top teníamos a Swain que más de lo mismo es verdad que no es un tanque a luso no es un tanque de daño físico que se hace acumular vida y que aporta CC en este caso pues aporta CC de hecho tiene un montón Swain de CC pero es más rollo de tanque DPS de daño mágico porque al fin y al cabo es un daño sostenido bastante alto sobre todo si tienes un pool de maná importante que con la brava de asedas eso es lo que pretendes pero eso lógicamente Inu no te garantiza la victoria no, claro que no y no se la ha garantizado vamos es que no han estado ni cerca de hecho sobre todo lo garantiza el juego en equipo y sobre todo el objetivo que tengas en la cabeza si lo sabes si lo sabes interpretar y bueno esto es cierto que tienen muchísimo trabajo por detrás los analistas los coach esos son vamos el corazón del equipo y la cabeza y hay muchas veces que incluso en Champions es complicado pero aún así los cinco por ejemplo mira esta es la jugada que yo decía esta ha sido determinante que vaya ulti y vaya que bien mata en todas perfecto perfecto lo ha hecho genial ahí especial volaba Ray también y luego ni dale que le cogía con esa dando que iba a morir en el salto si si ahí sabía que bueno que ahí podía morir y ahí fíjate vaya granadazo madre mía es que vuela literalmente a la burrecita llega Trandel va por Apolo se escapa con el flash ahí entra mal Resai creo yo y especial se queda ahí totalmente expuesto sin ningún tipo de necesidad también bueno son dos kills que al final se han convertido en cuatro cuatro por uno y han conseguido el inhibidor ahí tenemos el KDA 18-11-38 se acercan mucho 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 a los KDA perfectos como quien dice que sería que todo el mundo participa en todas las muertes para lo cual sería un ratio de asistencias de cuatro por kill que supongo que algún día lo veremos eso o no no han estado muy lejos eh apenas no han estado con 56 entre 11 bueno no está bien hombre podría haber sido peor ¿no? pero bueno sí, sí, sí pero no está muy bien a ver quién dice yo ya tengo curiosidad si se lo van a dar bueno en teoría deberían de darse a la Fenix pero ahí tenemos la jugada ¿no? ahí va es que eso ha sido una flecha ha sido sensacional y esta también las flechas de Fabi ahí va otra buenísimas todas o esta toma eso es como cuando te estás tomando una granizada o algo y de repente absorbes demasiada granizada y se te guía el cerebro pues a estos igual los pobres madre mía pobrecito te quedas tonto y no sí, sí, sí algunos permanentes cosa que me ha pasado pero ya, bueno es así, es así bueno eso es un poco la situación al respecto y oye quién sabe ¿no? sí qué cosas compañero qué cosas a ver qué dice bueno estamos pendientes de que nos den el MVP das que va dando alguna explicación al respecto no sé si nos van a poner más big plays desde luego esta noche nos han dado varias como pueda ser ya no son las flechas de ase ah pues mira MVP para Fenix otra vez 77,8% pero es que fíjate entre una partida y otra mil de daño de diferencia por minuto sí sí, sí, sí pero también es cierto que la de antes no es un bagaje razonable 1400 daños por minuto eso es una auténtica burrada sí KDA de 10,4 y los dos wins de hecho 700,800 ya es muchísimo pues eso el doble de eso es exagerado sí, sí una auténtica burrada y bueno la participación de las muertes es un 77,8% sí 7 de 9 que debería ser más o menos y un y un bueno 7 de 9 en este caso son 14 de 18 porque había 18 muertes pero sí y 7,07 no 7,17 más o menos 7,27 de hecho porque las matemáticas hagan 10,1,4 10,1,4 de hecho 10,2,4 de hecho 10,2,4 10,2,4 eso es en las dos partidas se afianza en matemáticas compañero sí benditas matemáticas bueno a que le gusten hay gente que la hace sorprendente en el colegio y nos da mucha gracia en fin conocido el MVP conocido ya un poco el análisis de los big plays que nos enseñaban desde el estudio norteamérica no sé si vamos a hacer un balance del día pero nosotros vamos a ir cerrando lógicamente ya el chiringuito enseguida y os recuerdo que os voy a dejar con gamers el debate el programa que tuvimos antes de ayer literalmente Keiria, Zanuk, Lego y yo donde hablábamos un poco de hasta dónde llega la vida longeva de un jugador de eSport ¿vale? un tema de debate lógicamente no tiene un final cerrado porque cada uno puede tener sus conclusiones al respecto y su punto de vista y quieras que no hasta el día de hoy Inu no se haya mostrado cuál es la edad donde todo el mundo va a dejar de jugar claro entre comillas lo de todo el mundo esto es como los futbolistas hay 32 33 hay 41 pero en general 32, 33 años ¿no? más o menos y yo no sé si Das nos va a dar el cierre efectivamente parece que sí aquí tenemos la clasificación T-Solmica sigue primero 6-0 Immortal 6-1 Envias 5-1 CloudNain 4-2 Liquid 4-3 Apex 3-4 CDG 2-5 Echo Fox y Energy 1-5 y Phoenix 1-0-6 que se dice pronto partidos de mañana CloudNain contra Envias e Immortals contra Liquid nosotros seguiremos el streaming 1 ese el de la izquierda luego hay T-Solomid Fox y Energy contra Phoenix 1 y el partido de la semana que será el domingo Envias T-Solomid partidazo hombre y tanto el mejor partido en Norteamérica el día de hoy o de los mejores así que nada nosotros que ahora sí que sí lo va diciendo Das gracias Kobe por acompañar lógicamente agradecer ahí nunca haya estado hoy conmigo día no ha sido especialmente largo hemos tenido viernes peores la verdad no ha estado muy bien yo un placer siempre estar aquí contigo que se aprende un montón y con la ESL en especial gracias y nada y ya nos veremos en la próxima eso es así que Inu bueno lo que ellos despidan nosotros que vamos lógicamente también agradecer a vosotros que al final sois las personas importantes las que nos acompañáis sea la hora que sea y nada que mañana más a partir de la nueva noche volvemos al horario estándar de la excesión norteamericana el único día conflictivo es el viernes y nosotros ahora sí que sí nos vamos chicos a dormir la mona o por lo menos lo que yo voy a hacer hasta mañana hasta mañana hasta mañana chau